¡Daniel Reynoso! En esos programas, esa gente cuarentona que ya está en la última. Esa gente cuarentona. No hay que ser mediocre en la vida. Es que a veces es sí, a veces es no, pues en esta huevada. Este productor te lo trajiste en la televisión, ¿verdad? Sí, porque eso viene allá. Luciana Hushmer, no sé si alguien lo ubica, no sé, por ahí. Lu, un asilado con Daniel. Se cagó esta vaga. Oye, ganaste uno de estos. Oye, si son reales o es en cambio. Muérdelo. Has vacilado con Luciana Hushmer. Un error, maricón. Yo sé que en la televisión hay gente como tú que le dio a lo que se movía en los pasillos de Coviz y tal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos vean. Sí, señoras y señores. Bienvenidos al mejor programa de variedades. No como tú, señoras y señores. Nosotros tenemos la placa, no tú. Ya quisieras. Cambia de formato. Varía. Nuevos invitados. Las estrellas en el hueco. Los retazos para ti. No mentiras. Un programa singular el día de hoy. Un programa diferente. Un saludo para Michael Morales. Y también para Conor McGregor. Un lindo fan que tenemos del huequito. También un saludo para Luciana Hushmer que acabó de ingresar en el estudio. Se siente el olor a Luciana Hushmer. La única celebrity de Manchester Celebrity. Manchester Celebrity. Casa llena. Estudio repleto. Ya no hay espacio para nadie. Ya, por favor. Ya, por favor, cuidado. Me botan las vallas del público. Es impresionante el invitado que tenemos hoy. La gente en redes sociales. Es que... Es que, por favor, invítalo. Es que no sabes... No sabes el hombre que es. No sabes lo que... No sabes lo que se ha comido. Imagínate, ñaño. Ni lo que se mandó al buche. Marco Vinicius. Iguala. Ni el 25% lo de mi brother. O sea, es una cosa que yo simplemente lo quiero invitar para preguntarle. ¿Cómo haces? Es guapo. Es guapo. Es guapo. ¿Cómo lo logras? Es el porte. Dame una clave. El secreto. Hoy no nos vamos a pegar únicamente un sorbito, sino nos vamos a meter un chorro, brother. Pero ve, un chorrazo de opinión y de todo. Con ustedes. Chorreame. Chorreame, papi. Qué huevura. Ni, ni, ni... Escúchame. Ni David Reynoso. En su tiempo. Pero, o sea, ni en el templo cuando hacía Batman y el Shanto, ni él, uniendo con Toledo, logran lo que él ha hecho hoy en actualidad. Con ustedes. El único. El inigualable. Sácame la boca. Sácame la boca. Sácame la boca. Daniel Reynoso. Uy. Casi ahuevadas. Ya arrancaba como una... Señora, este... ¿Perdón? Ya arrancaba más, digo. Ya arrancaba, ya arrancaba haciendo huevadas. Siempre las huevas... O sea, el huevo siempre está por ahí. O sea... Por ahí. Con... La casa llena, me puse nervioso. Tanta gente. Mira a la gente como se iba aplaudiendo. Es una locura. O sea, es una cosa... Pero qué... Qué bestia. Aquí no ha tomado nadie, por lo visto. No, aquí nadie. Por suerte, nadie del público ha tomado nada. No. Lo que te... Lo que te han dicho simplemente son comentarios del hueco. Oye, tú sabes que... Cuando estabas introduciéndome, yo no sabía que era de... Introduciéndome al... Acá. Vamos al bar... Perdón. Cuando te estaba introduciendo. Espérate. Espérate. Dándole la introducción al programa. Ya, ok. Dándole la introducción al programa. No olvides la clase de inadaptados que tienes detrás de cámara. Sobre todo a la señora, esa señora de X-Stay. Sí, sí, sí. Así son cuando pasan el quinto piso. Las hormonas... Es así, es así. Mejor ya no... Ya no digo nada. Me van a cancelar nada. No pasan las cinco... El quinto piso. El quinto piso. El quinto piso. Sí, sí, ya. Se complica. Eh, ¿cómo estás? ¿Qué ves mi hermano? Bienvenido a mi huequito. Oye, yo estaba viendo todo bien bacán. ¿Qué tal mi...? Primera presención, primer punto de vista de mi hueco. Eh... Usado. Porque ha venido bastante gente. ¿Usado? ¿Qué? Claro. Se sintió feo, pero alabado. No, 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 no. Ha venido bastante... Yo vine... Yo estaba aquí viendo toda la gente que ha estado en tu hueco. Claro. Aquí donde estoy yo ahorita. Ajá. Y es gente importante. Claro. Ahí estuve preguntando y me decían que no cantantes. Aquí veo a alguien... Justo salió tu imagen. Claro. Quique Hamme... Comiéndote una zanahoria. Quique Hamme tiene una zanahoria en la boca. O sea... Sí, sí, sí. Gente importante. Claro. No, mira. Aquí, o sea... Fuera de eso, quizá nos lo sacamos en el programa. Aquí solo viene gente, este... Más que gente, son artistas de renombre. Ok. Por ejemplo, mira, este... Del Amazonas le mandó un mensaje. Mira, no, que vamos a ganar una nueva temporada. Queremos tener... Y me dieron hasta pauta. O sea, me dijeron, mira, tal día te va tal, tal... Dije, no hay chance. No hay chance. Perdóneme. Le dije, no hay chance. Solo las únicas celebridades. ¡Viva Gusme! Solo Lucena Gusme. ¡Viva Gusme! Y después de ver el desenvolvimiento, como todo, lo traje al caballero. Ya, porque ya, o sea, un buen desenvolvimiento demostró en la cocina realmente que se merecía. Si me cachas, entonces... Es un hueco de nivel, ¿no? Sí, yo he visto, yo he visto. Yo he visto, yo he visto. Yo estoy emocionado y tengo miedo. Yo sé hablar huevadas, sobrio. Yo, por ejemplo, asorbito y sobrio. Y hablo huevadas. Entonces, no sé con el trago cómo se me... Pero qué feo. Qué feo, eh... Hablar huevadas, este, Daniel. ¿Por qué? Hablar de más. Yo he visto, yo me puse a ver Reels. Aquí la gente sale terminando y dice unas cosas. Luego se arrepienten. Sales en esos programas, esa gente cuarentona que ya está en la última. Y te sale... Perdón, pero... Escúchame, escúchame, escúchame. Te juro que voy a aparecer juez de... No sé, de Super Bowl. Eh, eh... Comienzan a lanzar bombas la gente... Esa gente... Esa gente cuarentona. Esa gente cuarentona. No, no. No, no, no. Tampoco tengo cuarenta. Yo no tengo cuarenta. Yo no escupí. Yo no escupí tampoco. Yo no escupí. Yo sola gente dije esa gente porque no me sé el nombre. No me sé el nombre nada más. No busques polemica chucha y arranquemos a chupar, dale. Dale, dale. No. No, no, sí. No, no. ¿Qué pasó? Te vas a mandar un charro a Guijón. A Guijón. Sí, sí. Ese es el de canelazo. Pero todo. Ahorita que estuvimos con los muchachos, llegamos. Nos pegamos todos ahí un puro. Ahora vas a arrancar tú con uno ahí. Chiqui. A ver, a ver. ¿Y tú no loco? Él lo manda aquí. Sí, oye. Vino este. Sí, vino este. Daniel Russo a querer este. A hacer fuego mi hueco. No se puede. Aquí tu opinión no fue. No, no, no. Ok. Ok. Tranquila. Si se escucha cuando sale el programa todo lo que dices. A veces freno. A veces muteo, muteo, muteo. Si no voy a aparecer con jugo que me río del aire, ¿no? Porque quiero que la gente escuche. Exactamente. Disculpe, ¿cuántos años de Daniel Reynoso? Veinticinco, veinticinco. Veinticinco. Es un muchacho. Claro. No, no, está bien. O sea, claro. Uno de los veinticinco, brother, es como... Eres como esos interprovinciales que están en competencia. Vas ruta con todo. O sea, no importa curva. O sea, ojalá. Tu objetivo es tu objetivo. No, yo quisiera que fuese verdad todo lo que dijiste, pero... No, no, no todo. En segunda, siempre pausado. Sí, hay que tener cuidado. Mente y corazón y espacios. Si no, uno termina quemado. Digo... Quemado, quemado, quemado. Ok. Yo nunca me he quemado. No, yo nunca me he quemado porque no me hizo quemado. O sea, yo nunca me he quemado. No, no, quemado, quemado. Yo vine acá guay aquí a trabajar. Eso sí que te quede claro, Daniel. Por favor, nada. No te dejes llevar por todo lo que dicen esos cuarentones. Yo no, yo no. Esos cuarentones. Y esos cuarentones. Esos dicen cosas lámparas tuya. Sí. No, a mí no han dicho nada. A mí no han dicho nada. ¿Cuánto sale esa pauta para que no salga nada mal? O sea... No, no. Te soy sincero. Generemos polémica. No. No. No me van a dejar entrar. Nadie. Nadie. O sea, nunca parambola mi programa, los programas de Farándula. ¿Cuánto? ¿Cómo quisiera que después de que se estrena este capítulo, una página de Farándula coja un extracto de este capítulo? No creo. Nunca nadie nos parambola. No ven YouTube. Nadie. Nunca. No ven YouTube. Está claro. Somos un lunar invisible en las redes sociales. Dijo, coja, me la saquen, me la voy perdiendo, por favor. Es público. No, mira. Es el resultado, es el resultado de pasarla bonito. Pasarla por tu hueco. Pasarla por mi hueco. Este, vamos a tener el primer brindis, vamos a tener el primer brindis en mi huequito. Primero por el gusto. Daniel, en nombre de todos quienes quisiéramos, pero no podemos ni logramos, este brindis va por ti. Gracias, hermano. ACHO. La puta. Se cagó la noche. Ya se cagó. Porque yo no estoy convencido de que no vámonos a tomar uno, no, esa huevada no sirve nada. ¿Qué te hace uno? Aquí es de largo. Cerramos esta huevada de acá afuera en Urdeza, mandamos a traerla. No diga el número de que era, pues. No, cuidado. O sea, si ya... No hay que ser mediocre en la vida. Completo. O sea, si le damos hasta el final, hasta terminar. En el altar del divorcio. El juego, la jugada, o sea, minuto 70 no hay chance. Chucha, te metes un gay, terminas los 90 minutos. Siempre. No, está bien, está bien. Le servimos otro shotsito para tu brindis, porque ese fue mi brindis. Ah, esa huevada. Eh... ¿Otro del mismo? Yo voy a sacar uno, voy a sacar uno, este... Es el que viene con vicina. Esas mañas en la televisión. ¿Qué cosa? No, no, no es con vicina, no. Son recetas, son recetas que las hemos, este, logrado. Este... Esta es, déjame leer... Sí. Es una asociación de 25 choferes de Coactur retirados. Son su experiencia, ok, líquida, han generado esta receta, que se llama... El atrae bandidas. Ay, ojalá algo. Ojalá caiga algo, ¿no? ¿Estás en sequía? ¿Estás en sequía, Daniel? Todo el mundo tiene sequía. ¿Tú tuviste sequía en tu momento o no? Oye, escúchame. No me estás encamando, tranquila. Eh, eh, cuidado. No, no, está bien. Es que me dijo, hablas huevadas, ¿escuchaste? Hasta acá se escuchó, hablas huevadas. ¿Estoy en sequía? Estás en sequía. Y es feo, loco. A los 25 años, perdónenme. Yo alguna vez estuve 25 años. Es feo. Es traumante. Es como que uno está en la cama y como... Bueno, a veces llueve en cierta porción de terreno. Específica. Estamos en sequía, pero de vez en cuando llueve en una parcela en específico. Se le cae la lluvia. Se le cae la lluvia. Ah, ok, perfecto. Ok, chévere. Estamos hablando en doble sentido. Si no lo entendiste. Es literario. Es que el hueco es literario. El hueco es literario. Es literario. El hueco es el hueco. No hay más que decir. O sea, el hueco es el hueco. Vamos a pegarnos un chorrito de la trae bandidas con nuestro invitado de honor. El más pedido. Es una locura, loco. ¿Cómo la gente me pide ahí? Daniel Reynoso. Pero... Gente que resuelve. Eso quisiera, loco. Yo sí les puse cuota. Tú fuiste viendo la foto de perfil. Yo les puse cuota. Yo les puse... Perdón. Que si tú fuiste revisando la foto de perfil a ver si pasaba el filtro. Eso es lo que estás diciendo ahorita. Yo les puse. Que les pusiste a la gente que te escribió por DM. Ah, ok. Atención. Time, time, time. No, pregunto. Daniel Reynoso. Cuando revisa las solicitudes de mensajes, por ejemplo, en Instagram. Hay muchas. O sea, hay muchas. Hay muchas. Digamos que hay 100. No vamos a abrir las 100, brother. No sé. Tú ves que está la foto de perfil. ¡Amerita abrir! Aguanta. Todo el mundo ha hecho esto. No, esta es profesora de psicología. No hay chance. Digamos. No. Esta es una empresa de fiestas infantiles. No hay chance. Like. O sea, lo ha... Sí ha aplicado la de dos likes a foto vieja y esperar si devuelven el like. Si devuelven el like, ahí sí follow. Ok. Atención. Atención. Claves. Claves. Pero todo el mundo ha hecho eso. Todo el mundo ha hecho eso. Anota. Tú quedas medio así como que turuleco. Todo el mundo ha hecho eso. Estando la clave el duro. Perdón. Todo el público ha hecho eso. Dos likes a fotos viejas. Tampoco tan viejas. No seas pervertido. Y claro, no tiene que ser solo la foto con bikini, chucha. Respeta. Respeta. Pero yo sería una foto un poco más discreta, un poco antigua. Un like y un like y esperar. Si no hay respuesta, la última piedra esa que tú lanzas hacia el ahogado, la última abrazada, otro like más. Ya después de eso ya retiérate con orgullo, chucha. La diste. Es que a veces es sí, a veces es no, pues en esta huevada. Ok. La hombre va a morir. No, pues no, pues no. Oye, este productor te lo trajiste en la televisión, ¿verdad? Sí. Sí, porque eso viene de allá. La maricona. No, no, no. Yo no dije esa palabra. Yo dije que es... Silvecho, Silvecho. Yo no dije esa palabra. ¿Por qué? O sea, ¿te olió o no? ¿Y a qué canal? ¿A qué canal? No, 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 no. Ok. ¿Te salpicó? ¿Te salpicó algún recuerdo o algo? No, yo todavía no llego a esos rubros. Ok. Ya estaba un baño, mío. Ya estaba un baño. Atrás de bandidas. Perfecto. Este, vamos a brindar. Este es tu brindis. Aunque la conversión está amena. La conversión está amena, pero tenemos que brindar siempre. No, pero sí tampoco. Este, cuando uno... Esto ya cuenta como intento de cuerpeo. Oye, este shot, claro, este shot ya cuenta como una insinuación. No, no, no. No, no. Esta hueva... Oye, apunta esta hueva. En el segundo shot de la noche, ¿qué pasó? ¿Qué andan...? No, no. O sea, es parte de... No, mira. Uno, uno como... No, no. Uno como buen anfitrión, uno tiene siempre que presentar sus mejores manjares para que el invitado se sienta cómodo, se luzca. O sea, es lo que yo busco, ¿no? Este... ¿Por qué brinda? ¿Por qué brinda Daniel Reynoso? Atención, lo va a decir. Por la salud. Aguanta, aguanta. No, no, está bien, está bien. Es que, oye, esta huevada tiene para cuatro brindas. Por ahí, por ahí. Para que este programa le vaya bien, no nos encaben huevadas. Apenas, apenas. Por bien, claro. Por mis amigos aquí que... Por mis amigos aquí que están presentes, los amo mucho. Siempre, siempre presentes. Y... Y nada, que... Ya sabes, mío. Y nada, que sea un programa del hijoputa y que no me cancelen. Que te haga la loca. Salud, salud. Este hijoputa... Este hijoputa es un peligro. ¿Sabes por qué viniste? Ey. Míralo, míralo. Míralo. Él sabe, mío. ¿Qué pasó? Él sabe. No. Salud, salud, salud. Salud por... Hace rato se notó eso. Por la vida. Por la vida. Por la vida. Y por el amor... ¡Viva el amor! Por el amor que existe en el mundo. Nosotros... Es un programa pacificador, amoroso. Ñaño. Vaya. Qué lindo corazón, loco. Te acordaste de la salud, de los amigos. Que te vaya bien, porque si le va bien esto, factura. Gracias, ñaño. Gracias. Y eso es importante, porque esta huevada de gratis no se hace. No, vamos a estar bañando el hígado por gusto. Yo también digo, la gente cree que yo hablo de huevadas en el programa de gratis. Cobro. Claro. Me dice, oye, no quiere ir a tal programa. No es que no quiero. Es que ya suficiente huevada W1. Por lo menos ese me pagas y el otro no. Pues me entiendes. Señoras y señores, vamos. Queremos muchos leones que nos donen este programa. Gracias. Aunque sea de TikTok, pero queremos que nos donen los leones. Por la única celebrity. Vamos. Ya sabes, mírala, mírala. Tú sabes quién es. Tú también sabes. Perdón. No sé, no sé. No conozco. Mira, yo no veo... No sabes quién es la única celebrity de Manchester Celebrity. No, te voy a decir algo. Yo no veo mucha televisión. Ah, no ves el programa. Veo muy poco, veo muy poco. Leo mucho, leo mucho. Ah, pero no viste el programa. Leo mucho, entonces no puedo ver el programa. No veo nada, pero... O sea, no ves... No veo televisión. ¿Dónde sale? No veo televisión, brother. ¿Para qué le encamas? No ve televisión, pues está bien. ¿Dónde sale Manchester? ¿Cuál es el Manchester Chef? ¿En Inglaterra? ¿En Inglaterra? ¿En Inglaterra? No, parece de Inglaterra, pero es de Bogotá. Ahí se grabó. En el... En el Firflang. En el hotel. En el hotel del que queda abajo Hooters. No, no. No he visto. Pero ya voy a ver. Voy a ver, voy a ver. Sí, ya me pararon de información. Salido. Por los tres finalistas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, chihuahua. Ah, chihuahua. El reflujo. A ver, se da ya es gastritis, eso huevada. Ah, ya, ya, ya. Uff. 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 Ya la edad. Uff. Esa nota ya está para examen de próstata. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. A pelota. No a las. A la pelota. ¿Último peloteo de Daniel Reynoso? Ahorita justo me lesioné la rodilla, así que debo llevar ocho meses sin jugar fútbol. ¿Ocho meses? Sin jugar fútbol. Sí, sí. Hace ocho meses. ¿Posición en la que juega Daniel Reynoso? Delantero. Jugaba, jugaba. Ya estoy arriba siempre. O sea, tú define siempre. Arriba, sí. ¿Dónde decir que goleas? ¿O el que repartes? No, tenía mucha suerte. Yo te veo que tú eres más tipo cinco, tipo siete. No, no, no. Repartidor. Me tocó, me tocó, me tocó. Me tocó repartir. No, definir, definir. ¿Cuál fue el partido en el que más repartió Daniel Reynoso? Eh... Un viaje, la otra vez que tuve. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Un viaje. No, no he ido a Colombia. Me he ido a Colombia. ¿Cuál es ese viaje? Un viaje que hice. Tuve un torneo de fútbol y en ese viaje fue el partido que más volví. Metí como cuatro goles, más o menos. Me va bien, me va bien. Tengo mucha suerte con los goles. Sí. Mira, te voy a decir algo. Sé estar en el momento ahí, ahí. Tengo mucha suerte ahí. O sea, si ya se presenta la oportunidad... Claro. Gol. ¿De Rabona también? Sí. O eres como Kike Hab, que aquí lo vinieron a denunciar que era puro palo y palo y palo y palo y no entra a la bola, weón. ¡Chucha! Jodido, no creo. Pero eso fue... ¿Alguien de ley dijo eso? Chucha, sí. O sea, palabra confirmada. Basado en la vida real. Yo no quiero encamar. A mí esa banda no me gusta. Yo no le quiero encamar a él, pero si... No, no. Yo si le digo a él, si le encamé a él, él me entiende. Es más, yo le estoy mandando un mensaje para que él entienda. Sí, sí, sí. No, el man no anda por estas zonas, el man no. Por suerte está lejos. Claro, el man está lejos todos siempre. No pasa nada en cambio. Verdad o shock. Por suerte. Salgo rarísimo. O sea, por haber, nadie ha hecho esa nota aquí. Eres un man ingenioso. Te juro, nos sacamos la madre con el equipo de producción. ¿Qué hacemos? Falta que te pongas un podcast. Y ya. Oye. Esa boda no hay, me acuerdo. Y te juro. Hay poquito. Ahí debe haber uno. Y quiero, y quiero, y no sé, y llamarla así como que aspirando a la opinión. Claro. Eso suena muy de televisión. No, eso suena muy de televisión. Eso suena muy de televisión. Ah, muy de televisión. Redes sociales es distinto, es más. ¿Cómo sería, cómo sería el nombre del nuevo podcast de Daniel Reynoso? Ay. No, no, no. Un nombre mío, pero. Atención, lo vas a decir. No sé, no soy muy creativo por esa huevada. A mí no se me ocurrió lo de Sorbito. No, no, pero digo, o sea, igual lánzate un nombre. Otro. ¿Cómo se llamaría un...? Repartiendo opinión. Podría ser, podría ser. A diestra y siniestra. Opinando a diestra y siniestra. Ese me gusta. ¿Te gusta opinando a diestra y siniestra? Sí, sí. A diestra y siniestra. Ok. ¿En serio? Sí, me gustaría eso. Oye, una pregunta. Con bastante invitada. Una pregunta suelta. Antes de entrar en juego. O sea, perdón, el público está muy atento. ¿Daniel Reynoso está soltero? ¿Casado? ¿Con novia? La cédula dice soltero. ¿Soltero? ¿Soltero? ¿La cédula dice soltero? Pues sí, soltero. ¿Qué chucha está aquí ya morir? No, está bien. Me viene un boomerang. ¿Cómo es cuando uno se recuerda? Un flashback. Un flashback. Un boomerang. La cédula dice soltero. Gran frase célebre. Yo ya expliqué la otra vez cuál era mi situación sentimental, pero en términos futbolísticos. ¿Ante quién? Disculpe. ¿Fue aquí? Estaba haciendo un live. No, no. Exclusividad por mi hueco, mi hijo. Sí, en el live había 100 personas. Mi hueco es exclusivo. Pero es una definición bien futbolera. ¿Sabes que yo le daba ahí al futbol y es bien futbolera el que entiende, entiende? A ver, láncese. ¿Cómo es la definición de estado civil a nivel futbolero? Deja, deja. Futbolísticamente. Futbolísticamente hablando, claro. Este chiquito no. ¿A él le gustó el charro, el aguijón? Sí, este está bacán. Regalen alguna botella, chucha. No se hagan así. No, sí, sí. Tenemos para darle. Es más, ¿sí cuál es el sistema? Salud, se cagó esta bada. ¿Tú sabes de fútbol? Sí, sí, sí. Yo sí sé de fútbol. Cuidado, me sale con un término, pero sí sé de fútbol. Es muy fácil. Mira, yo hoy en día soy como un Brahim Díaz, ¿ya? En el Real Madrid. Oh, ok, 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 ya. A veces juego, a veces no juego. No sé si soy titular, suplente. ¿Seré titular? No sé, no importa. Pero hasta el momento, cada que juego, hago gol y la gente me quiere. Señoras y señores. Responde. O sea, cumplidor. Término futbolero, cumplidor. Pero no sé si soy suplente, titular, no importa ahorita. Estamos jugando en el Madrid y estamos haciendo goles. Pero... Pero... Estamos cómodos. ¿Quisiera ser titular? Eso... Eso es aparte. El goleador quiere goles, no más. No quiere goles. No, perdóname, no, no. Todo el mundo quiere entrar y ser parte de las fotos de los titulares. Yo por las huevas quisiera explicar. Los titulares se ponen así, pues, mijo. Ey, ¿qué pasó? Pero se va, ¿por qué se va, eh? Hace que se vaya, mijo. ¿Qué cosa? Hace que se vaya, mijo. ¿Sí ves? Hace que se vaya, mijo. ¿Sí ves? Hace que se vaya, mijo. Eso es lo de él. A ver, perdóname. A ver, vamos a bajar ahí. Está aquí en el podcast, en el público en vivo, está este... Luciana Huschmer. No sé si alguien lo ubica. No sé, por ahí alguien... No sé si lo ubica a Luciana Huschmer. Un error, maricón. No sé qué. Ella... Ella... Es compañera, ¿no? Es compañera del podcast. Claro, claro. Pero somos amigos desde hace muchísimos años. Claro, por eso... Es mi conductora designada hoy día con Domomey aquí, con Juan Diego. Yo tengo mi propia barra, claro. Vino con amigos. Yo siempre ando con amigos, te digo. Mis amigos bellos, te los quiero ahí presentes. No, está bien, está bien. Sí, están bellos los amigos, ¿no? Está bien, está bien. Oye, con mis compañeros, ¿está bien con todos? Todo bien con Luciana, ¿no? Todo bien con Luciana, ¿no? Sí, con Viviana, Luciana, Carito, DJ, Alex. El equipo de trabajo es muy unido. Yo sé. Nosotros genuinamente no es que nos llevamos por llevarnos. Genuinamente nos queremos. No nos encabamos huevadas como ahí, que no sé qué, que bienvenidos esta mañana. Sí, no como... No como... Santiago. No sé quién sea. ¿Perdón? No sé. Santiago Castro. No sé, no, trescientos años. Me van a afunar, no digas personajes que no sé, porque me van a afunar también. No me digas que también sale a la calle. Santiago Castro es la institución... Cuando hablamos... Cuando hablamos de la farándula en el Ecuador. No, no lo digo. Pero no sé, no sé, no. Eh, 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 eh. Gloria Salto. Gloria Salto. Que sale del 5. No como... El 5 es... El 5, no. O sea, yo he perdido bien. Recontra que he perdido. Pero ¿cuál es el problema que no me sepa la gente de aquí? Jogo de fútbol... Está bien. No, 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 está bien. Pero igual, o sea... No es Gloria Salto. No es Gloria Salto. ¿Ves? Sí, ya está bien. Sí, ya está bien. Yo, yo, yo voy a salir la señorita. No importa el fútbol, pero ya me orino. Voy a orinar. Chucha, weón. Se cagó. Qué bestia, weón. La gente anda chumada, weón. Estábamos en que quieres llegar a ser titular en el Real Madrid. No, 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 no. Ojo por eso. La pregunta es... Estás jugando en el Madrid. ¿Juego en el Madrid? Estás que cuando te meten, tú cumples. O sea, haces gol. Hay cumplidores. Pero tampoco es que dices, ah, profe, póngame de titular. No, no, no. Yo soy como juvenil. De vez en cuando estoy bien jugando. Ajá. ¿Qué pasa? Sí. Brother, pero es que es la mejor jugada. Esa es la mejor jugada. Al que entiende, entiende. Yo no jodo. Yo no jodo. Yo no jodo. Si. Si es de ser. Ahí estoy. Ajá. Quique. Mijo. Tú dices que le siga los consejos. No. No, el Quique yo estoy pidiendo que él te siga los consejos. Es que está muy mudo, el man. Es da brutote por la, por la, por la Tami. Por la ex. Aquí no está, Rino. Daniel Rino. Su nombre y apellido de la famosa ecuatoriana influencer política, analista deportiva, filántropa, a la que Daniel. De las que yo conozco. Puede que la conozcas personalmente o puedes que la conozcas en televisión, en algún medio en internet, sea deportista, pero que sea famosa, que sea pública. Mira, yo de las que conozco, la mayoría ya son grandes, o sea, treinta y pico. Ya están por el cuarto piso. Buen provecho. ¿Qué pasó? Chuta. Nombre y apellido o alias. Cuidado, te pegan. O cuenta oficial en Instagram. Puede, puede ser. Si tú lo dices. No tiene que ser necesariamente. Puede ser, pero con respeto. Claro. Pero con admiración. Claro. ¿Me entiendes? No siempre es una salvajada, ¿me entiendes ese? Pero con respeto. Claro, o sea, como que. Hay que ser caballero siempre. Siempre, eso nunca. Ya, ok, perfecto. No estás mandando en taxi, chucha, tu madre anda a dejarla. Tú mandabas en taxi, chucha. Pero no, ¿qué pasó? Digo. ¿A quién? A la gente. Yo no sé de eso. No sé de qué me estás hablando. ¿Qué me habían dicho yo? Es mi culpa por guiarme de esos rumores. Yo quise hacer la investigación y dije, ¿qué le puedo decir a este hijo de puta? Porque no entendía el formato de esta nota. Entonces dije, no creo que el man sepa mucho. No vine a trabajar a Guayaquil, Daniel. Sí. Para mí Guayaquil es un oficio. ¿Camellaste bastante? He camellado bastante. Se camellaban también, me conté. Pero bueno. Responda nombre y apellido. Eh... Si quiere responder, si no quiere responder, yo elijo un shotsito suave. A ver, vamos a esa nota. Vamos, vamos a esa. No, pero la... Era la pregunta para arrancar el juego. Es que no... Es que no... Es que no conozco. Es que no conozco. No, hombre. Suelte. No sé. O sea, ¿qué te puedo decir? No sé. Marian Sabaté. No, ¿sabes qué? Eh, 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 Michela Pinkay. Claro. No, no, no. Luciana Gushmer. Claro. Oye, eh... Entre otros. Bianca. Bianca. ¿Cuál Bianca? Oye, que este tipo puta está aquí hace rato y se llama... Hasta yo quiero saber. ¿A qué Bianca me va a decirle mal? ¿A qué Bianca loco? Porque este tipo puede estar que dice Bianca, Bianca, Bianca. Sí, por favor. No, no, no ven a meter sus nombres. ¿Cuál? Oye, pero ¿todo bien o todo mal? Porque... Yo por ahí me ubico. Ay, no sabes. Te ubicas como... ¿Qué cosa? Ay... Ay... Ay, 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 ay. Esta mano no puede tampoco. Ay, qué te dije en la... Ah, como que si me pasó nada. ¿Te callas? ¿Qué te dijo? Vea. Rojo, rojo como es. Ahí está. Él ya sabe. Déjame tomar esa voz, déjame tomar. ¿Pero es solo un hombre? Mira ahí. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién a mí me gusta? La admiro y la amo. A... La del noticiero... A Bayona, algo así. La del noticiero que es mayor. Gisela... Ella. Ella la amo. la del debate si puta madre una mujer decidida pero esa mente va a interrumpir a cada rato todas como que para no importa tiene una mujer así un dos para chuta bro pero que hago en 10 segundos termina en 10 segundos se verá no importa pero no pero yo como es es que yo dije no es el mismo nombre me equivoqué dos veces no sabía pero la del debate si no sé cuántos años tenga si está casada por eso digo no rudo el salto la del segundo debate si no 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 ese debate ya no te quedas con esa respuesta o prefieres un shotcito rico bonito voy a dar esa respuesta y voy a coger el shot porque me fui muy arriba y la gente se va a pensar de que estoy mintiendo te voy a dar suave vamos a dar suave pero que a ti no te gustan así las mujeres decididas así espérame en el suelo una de las recetas de aquí del huequito o sea o sea o sea me cojo que si me gusta la mujer decidida la mujer firme sí sí a ti te gusta sí sí que te pongan los puntos esto esto no esto no va a pero el ya mierda eso es básico con la boca no lo que estás haciendo es tu hijo de puta tú estabas contando un chisme un chiste y estabas así a que no se deja así nomás te hace y mira el celular sí sí ya nos vamos claro pero hasta ahí más tóxico que esa huevada yo no resisto ah no 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 es sólo como para saber que se preocupa la mierda es para tantear pero qué pasó por ahí tosieron no tosieron es una locosa se engalillaron por allá tanto no no pasito un poco me está mirando y está pero tomate la mitad la mitad marco y eso logramos aquí por aquí le toca a usted preguntar señoras y señores después de ganar a quién es la segunda mujer que mejor ves en la televisión ecuatoriana la segunda la primera ya se sabe por la segunda así suavito la segunda que mejor besa para saber esa generación que ya uno no va a probar para darse una idea de cómo era antes a mí siempre se me queda la duda como habrá sido los viajes de esa gente antes así cuando vamos a grabar el el combo no sé cuantito oye en el camerino ya que hay pudo y se demoraron 15 minutos al día me hubiese gustado saber cómo era antes pero así de sapo nomás ya no hay mucha gente en la tele ahora todo es redes sociales se ha dañado se han perdido la cultura o sea déjanos entrar en tu whatsapp y poner una palabra en el buscador me va a dañar la entrada de una casa qué amiga de adianara te parece la más rica tengo dos hay que ser caballero siempre siempre no nunca ya ok no estás mandando en taxi chucha no 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 ni ni bonita ni un público no 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 no